Llevo en mi memoria y en mi voz todas las canciones que cantábamos los dos Y también llevo en mi corazón todos los recuerdos que dejaste aquí Debo admitir que es así, los días son liados y yo los veo todos gris Con cada flamenco que escucho por ahí, me recuerda que ya no te veré más Ay, qué bipolar este dolor, un día sonrió, al otro día todo lloró Y con la guitarra que te gustaba tocar, canto otra gitana y desde el cielo oigo tu voz La segunda voz de ese bonito final, sea como sea el ramito y ojalá Y una de las húngaras que había que adaptar, pa' que acomodara nuestra voz y así sonar Pero lo importante aquí es que nadie va a olvidarte ni en mi vida Y que te llevo conmigo a cada paso grande que doy en mi vida Y quiero decirte amigo, que te echo de menos el cantar contigo Ojalá y vete algún día, ojalá y vete algún día Pero lo importante aquí es que nadie va a olvidarte ni en mi vida Y que te llevo conmigo a cada paso grande que doy en mi vida Y quiero decirte amigo, que te echo de menos el cantar contigo Ojalá y vete algún día, ojalá y vete algún día La segunda voz de ese bonito final, sea como sea, triste apenas y ojalá Y una de las húngaras que había que adaptar, pa' que acomodara nuestra voz y así sonar